En la iglesia catedral de la ciudad de San Vicente se realizó la misa de cuerpo presente del motorista de la corporación policial José Ignacio Argueta Flores de 51 años de edad, asesinado el pasado 13 de agosto por miembros de grupos terroristas frente a su casa de habitación en el barrio El Santuario de esta ciudad. Es difícil y donde debemos de estar juntos, unidos, el compañero Ortega, él pues justamente ha sido un gran compañero y trabajador de la institución que ha colaborado a lo largo de estos años con el trabajo que se realiza en el departamento de San Vicente y a nivel nacional. Posteriormente sus restos fueron llevados hacia el cementerio general donde familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós. Según autoridades, los delincuentes que cometieron el homicidio ya fueron capturados y serán puestos a la orden de la justicia para que les caiga todo el peso de la ley. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.